Rosaisela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, asegura que México cuenta con capacidades técnicas administrativas y operativas para afrontar emergencias. Lo anterior, tras el simulacro nacional en el que se estima participaron más de 115.000 inmuebles con aforo de 9.2 millones de personas en las 32 entidades federativas. Volodymyr Zelensky asegura que Rusia, en su guerra contra Ucrania, utiliza como arma todo, desde alimentos y energía hasta niños secuestrados, advierte a los dirigentes de otros países que les podría pasar lo mismo. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol sanciona a los rayados de Monterrey por violar el reglamento al permitir que el Tecatito Corona portara el número 16 que ya había sido utilizado por Celso Ortiz en la jornada 8 del torneo Apertura 2023. Rihanna y Asa Brokey muestran las primeras fotos de su segundo bebé, Ryo Ross. La pareja posó para una sesión fotográfica en familia donde se muestran relajados y sonrientes mientras juegan con la pequeña y con su primogénito Raza Atherton de 16 meses.